Pero qué exageración de ambientador Mira niñito, ven acá ¿Qué? Tú limpiaste el baño Sí Y me gastaste medio litro de ambientador Y el baño quedó igual de asqueroso Mamá, quedó limpio ¿Limpio? ¿Eso te parece limpio? Que ni la basura pudiste sacar Yo la voy a botar Yo te voy a enseñar a ti a cómo limpiar un baño Pasa Dale duro Duro así, sin miedo, sin miedo Dale Agáchate para que veas el sucio Agáchate Y le das duro Dale a las paredes Así no, así no Agarra esto, mira Le vas a dar así Duro, duro, duro Que remueva todo el sucio ¡Ah, me está movando! ¡Cállate! Y dale esto ahora Con fuerza ¡Ah! Quita el jabón Así no, así no Quítate, quítate Me tienes que echar bastante agua Así, así Agua Bastante Me llamó mal Cállate Y échale más ¡Ah! Así es que se limpio un baño ¡Mua!